Ahora cinco minutos más, en el nuevo mundo sobraría esa semana, y yo empecé a hablar, Señor, en mi es la rama, porque automáticamente mi mente olvidó representar esa palabra profética del profeta, y yo tenía miedo a que sea activada, porque recuerda, cada palabra profética es condicional. Si tú no la activas, nunca se va a activar. La única palabra profética que se cumple al cierto por ciento es la palabra de Dios. Los profetas te pueden dar la profecía, pero si tú no la crees, se anula. Y yo estaba ahí, y yo estaba ahí, y yo estaba así, y de repente la mujer me agarra las manos y me dice, ¡Para el punto de la mano en mi cabeza, por favor! Porque acá se ataba, y yo estaba ahí, y yo estaba ahí, y yo estaba ahí, y yo estaba ahí, Señor, bendísela. Y a usted la de tu cara, y la de tu cara le dice, ¡Pero abre como muerto! ¡Pero vale! Y yo dije, ¡Señor, cuéntame que están hambrientos! Y a las güey, me huelvo, Señor, de la tu cara, y a su puerta mujer, en el nombre de Jesús, y llevaste un poquito la voz, y cuando dije en el nombre de Jesús, todo tormento se va. y cuando dije esto la voy a ganar y con la otra voz y así y la mamá me dice y la voy a ganar y me dice y cuando yo vio la mamá me dice pastora, ¿qué hacemos? me llamo San Pastore y yo le dije yo no soy y la mamá me dice no, no llame a nadie solamente a nadie y las hermanas me pusieron las gotitas en las piernas en las manos y la mujer se le soltaba y se estaba cerrando las uñas acá y yo decía ahora vamos y ahora vamos porque los perros se pongo